La Cuerda Floja Es algo que yo no termino de ver en la película, pero bueno, ni de justificar, pero bueno Sí, a mí me parece que funciona porque te muestra la dimensión de lo que significa que un tipo camine sobre un cable a los 110 pisos de altura Sí, de todos modos lo que nos ayuda a esta película es a intentar contestar, en todo caso, la pregunta de los miles de millones 3D sí o 3D no, en mi caso debo decir que esta película no me ayuda a tenerle cariño al 3D, pero sí creo que cuando funciona debe estar justificado justamente por la narración Y no por una avidez comercial que es lo que suele ocurrir Claro, el problema básicamente es que se usa el 3D como un truco para que la gente vaya al cine Ajá Y eso no tiene sentido, digamos, el 3D tiene sentido, bueno, tiene sentido comercial, creo Sí, claro Pero el sentido estético del 3D es que el director lo puede usar como una herramienta más para plasmar su visión en la pantalla Sí, por ejemplo, para mí un muy buen ejemplo de eso, aunque ya tiene unos años, es Avatar Donde, nos guste o no como escribe James Cameron sus historias, el tipo diseñó un 3D para lo que quería mostrar Y ese 3D sigue siendo aún hoy impresionante y consigue que esa película te meta dentro de ese mundo que él creó Y para mí eso no tiene casi otro que se le acerque Sí, los logros técnicos de Avatar son impresionantes, yo no soy muy fan personalmente de la película Es una cuestión de gustos Pero bueno, la que sí me parece que usa el 3D de una forma muy integral Sí Es Hugo, de Scorsese Sí, sí No solo porque es parte de la estética de la película Sino porque también está emparentada con la historia que cuenta Sí, sí Que es del pionero del cine fantástico Georges Méliès Total Y sobre esa, la película habla sobre esa magia del cine creada por los efectos visuales Totalmente, también ocurre que a veces se abusa del caso Y entonces se hacen las conversiones Que bueno, son las películas hechas de manera tradicional Que se pasan a 3D Creo que ahí hay un problema de síntoma de desesperación De necesito meter gente en las salas, hago cualquier cosa Entonces una historia que no estaba escrita para hacer en 3D Se ve en un 3D que en general no es de muy buena calidad No sé si está justificado No, en general no tiene sentido estético Sino que es simplemente el truco de, bueno, con una cuestión técnica Transformarla en 3D Exacto, entonces necesito a Johnny Depp tambaleándose en pantalla En las piratas del Caribe Yo personalmente no lo necesito Pero bueno, se hace mucho en las películas infantiles Porque la idea es sacar a la gente del living de su casa Y volverlos a llevar a la sala La pregunta es 3D sí o 3D no Para mí, a veces sí, muchas veces no Para mí, alguna vez sí, muchísimas veces no No, 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 no Lasいるinas no